Hola a todos, buenas tardes. Este es Maggie hablando con un video más de Dollar General Store, del dólar general. Vamos a estar haciendo esta compra pequeña, pero son artículos muy necesarios hoy en día y vamos a tener muy buena compra. Vamos a empezar. El día de hoy compré estos cuatro artículos, muy buen precio. El primero es el Swiffer Heavy Duty. Esto es para que usted trapieze su casa si tiene el Swiffer. Pero estas son las Heavy Duty. Vienen siendo las más fuertes. Este tiene 10 Heavy Duty y es del olor de gain. Muy bien. Este es el primer producto. Aquí está. El cupón que usé para este, estos están a $4.50 esta semana. Y el cupón que se aplica para este va a ser el de $2. Este cupón vence el día de mañana. Muy bien. Entonces también quería decirles que tenemos otro cupón de $1 que tenemos en la cuenta. Pero no, este, no agarre ese cupón porque si lo agarra, entonces cuando usted haga su compra y va a pagar, le va a tomar el cupón de $1. Queremos que se aplique el de $2. ¿Ok? So, este cupón digital es para este producto. Muy bien. Entonces, el otro producto que tomé fue el de gain. Son las 34 dryer sheets para la secadora y es de gain. Entonces, este, usé un cupón que viene en este librito. Es donde vienen los cupones del gain. El cupón que usé es de $2. Este de aquí. ¿Ok? So, este artículo es de $2. Son de 34 hojitas. Y usted le pone el de $2 cupón. So, viene saliendo gratis. Ahora, algunas tiendas sí se lo aceptan, algunas no. ¿Ok? El otro producto que tomé fueron los Porel. Este es para desinfectar las manos. Muy buena marca y como lo estamos usando mucho en estos días, pues, este es el producto que tomé. Este tiene un cupón digital de $1. Cada producto, cada uno de ellos es $1. Pero, le puede aplicar este cupón de $1 o le salen a $0.50 cada uno. ¿Ok? Este es el cupón $1. Este cupón se vence hasta el 22 de mayo. $1 cuando usted compra dos. ¿Ok? Es el Porel. Muy bien. Entonces, esos fueron los cuatro artículos que yo compré el día de hoy. Pero, me salió muy buena la compra. Les voy a enseñar el recibo para que mire. Ok. Entonces, aquí enseña donde compré las toallitas para la secadora. Aquí. Voy a acercarme un poquito más. Las toallitas para la secadora de $2 y apliqué el cupón de $2 de papel, manufacturadero. Y luego compré las Swiffer Wet Claws para trapear la casa. Ese es de $4.50. Y este tiene un cupón de $2 digital. ¿Ok? Entonces, tomé los dos Porels para las manos para desinfectar. Toma dos de ellos. Aquí están. Y luego se le aplica un cupón digital de $1. So, por los cuatro productos, pagué un total de $3.50. Me ahorré $5 en esta compra. No es una compra muy grande, pero son artículos que nosotros usamos en la casa. Y como hoy en día necesitamos el desinfectante de las manos, pues el Porel es el producto. El Swiffer es muy buen producto. Yo lo calo en mi hogar y quedan muy bien los pisos. Y el Gain, pues a mí me encanta el olor de Gain, del suavitel, del jabón para lavar la ropa. Y para las toallitas para la secadora. So, muy buen producto también. ¿Ok? So, entonces ahí está. Muy buena compra. Usted la puede hacer en esta semana, si gusta. O si puede hacerlo el sábado con el $5 en $25 y el $5 en $30 de Gain, pues le va a salir más productos y menos que va a pagar de su bolsa. Pero si en su área hay muchos que hacen, coponean, pues tal vez los productos no van a estar ahí. So, apúrense, váyanse al dólar general y haga su compra. Es muy buena compra. Gracias por entonarse. Suscríbanse y les voy a estar dando más videos para que hagan sus compras pronto. Hasta luego. Hasta luego.